...cerque al artista plástica, Doris Alicia Blaser de Odaso, que se realizan en esta institución. Núñez de Cristal es el título de la obra. Tengo que agradecer realmente que hayamos recibido un regalo, realmente por su obra maravillosa que hace y realmente lo valoramos porque sabiendo que Cacho en su momento fue un presidente de institución y usted como su compañera realmente lleva en el corazón de Central y este lugar va a estar en la presidencia que a partir del próximo mes va a haber grandes cambios dentro de ella y va a ser uno de nuestros grandes objetos recibidos por ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.